La dialéctica es el análisis del conjunto de dispositivos, estrategias y recursos técnicos incluidos en la tríada Educando, Contenido, Docente, que tienen el propósito de dirigir el aprendizaje para favorecer en el educando la emergencia de sus capacidades que le permitan enfrentar, captar, capturar y transformar la realidad donde está llamado a convivir y sobrevivir de forma responsable. Primera variable, el educando. La filosofía educativa indica que la institución educativa debe promover el doble proceso que permita al educando construir una identidad personal en el marco de un contexto social y cultural determinado. Esta reflexión sustenta la complejidad para definir el polo educando. Desde un enfoque conductista, un alumno es un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje es arreglado desde el exterior. Desde un enfoque humanista, un alumno es un ente individual, único y diferente, ser con iniciativa y necesidad. Desde un enfoque cognitivo, un alumno es un sujeto activo y procesador de la información. Desde un enfoque psicogenético, un alumno es un constructor activo de su propio conocimiento y reconstructor de los contenidos que enfrenta. Desde un enfoque sociocultural, un alumno es un sujeto que efectúa apropiación o reconstrucción de saberes culturales. Desde el discurso oficial, el alumno educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral, como lo dice el artículo 91 de la ley 115 del 94. De acuerdo con el modelo motivacional, los estudiantes pueden ser curiosos. Aquellos sujetos que les gusta explorar lo desconocido, prefieren estímulos nuevos y complejos, manipulan la información, diseñan problemas, concienzudos también, les gusta cumplir con sus obligaciones, hacer lo que está bien, evitando lo que está mal. Sociales, les encanta relacionarse con sus compañeros, prestan sus apuntes, ayudan a sus compañeros también. Exitosos, evitan el fracaso lo mismo que el riesgo académico, les gusta acabar sus tareas lo antes posible. La atención es la condición esencial del aprendizaje. Se entiende como la capacidad para mantener de forma lúcida y durante el mayor tiempo posible las funciones cognitivas en relación con una determinada tarea. Las causas de las dificultades en la atención pueden ser personales o instruccionales. Estas últimas indican que los alumnos no encuentran motivación en la enseñanza. Carl Deust considera que la capacidad de atención es deficiente en muchos niños marginados culturalmente porque no están acostumbrados a desarrollar esta destreza en sus hogares, ya sea por motivos ambientales o heredados. Al respecto se puede desbozar la siguiente tipología. Alumnos hiperactivos, que suelen cambiar fácilmente de un campo de interés a otro. Alumnos esquizoides, propensos a distanciarse de la realidad y a refugiarse en su mundo interno. Alumnos asténicos o apáticos, que muestran debilidad o desgano para mantener la atención durante cierto tiempo. Alumnos desincronizados, que atienden a la tarea pero se dejan arrastrar por alguna parte la explicación de manera superficial o deteniéndose en ella, con lo cual no pueden retener otra parte de la información expuesta.